de la revista de prensa con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Hola, Ángela, buenos días. Bueno, es un gusto, Marta, y vamos a abrir nuestra revista de prensa con la noticia de Turquía, que sigue reaccionando el mundo y los medios, por supuesto, a los resultados de las elecciones. Ocupan el primer puesto los titulares. Cuéntenos por favor de los medios locales. Sí, Ángela, hemos destacado dos portadas de la prensa turca. Vamos a empezar con el Milijet, que titula este lunes Erdogan otra vez. El presidente volvió a ganar los comicios presidenciales con el 52% de los sufragios y venció a su contendiente Kemal Kilich Aroglu por más de dos millones de votos. Esta portada destaca una frase de Erdogan ayer en su discurso de victoria diciendo que no había ganado él, sino que habían ganado los 85 millones de turcos y que no estaban ni enfadados ni guardaban rencor a la casi otra mitad de Turquía que votó en su contra. También esta portada destaca las palabras del líder opositor Kilich Aroglu, que animó a sus seguidores a continuar con la lucha. Hemos destacado también la portada de Economy, que también turco titula este lunes Erdogan vuelve a ser presidente a la espera de que se confirmen los resultados, porque los resultados que tenemos ahora son los de la agencia Anadolu, pues Erdogan se ha impuesto con el 52,14 de los votos. Claro, este resultado lo conocimos en la tarde de ayer, pero en las últimas horas llegan cada vez más reacciones internacionales, así que en esta escala los medios también se han hecho eco de la victoria de Erdogan, y si le parece vamos a empezar con Al-Yazira. Pues sí, Ángela Al-Yazira dice que Erdogan y su victoria sella el lugar del presidente turco en la historia, ya llevaba 20 años y ayer consolidó cinco años más, ya supera ampliamente a Mustafa Kemal Ataktur, fundador de la República de Turquía, que estuvo en el poder 15 años. Hemos destacado también el medio ruso Comersan, que dice que a pesar de la oportunidad histórica de la oposición, Erdogan volvió a ganar las elecciones. Textualmente, la comunidad de expertos cree que un enorme recurso mediático jugó a favor del presidente, así como problemas evidentes de carisma en su opositor. Los resultados garantizan que Turquía sigue la misma línea política también con Rusia. Ambos países tienen acuerdos energéticos en los próximos años, pero dice este medio ruso que todavía pueden surgir muchos inconvenientes en la vía ucraniana. Y es que Occidente va a presionar para que Turquía, por ejemplo, desbloquee la entrada de Suecia en la OTAN. Y en ese sentido, pues en el informativo decíamos que ya el Kremlin felicitó a Erdogan, pero ahora estamos esperando la llamada de Joe Biden y ver qué saldrá de esa comunicación que será plenamente formal. En ese sentido, le pido que vayamos al Washington Post. Sí, Ángela, el Washington Post titula el camino político de Erdogan de alcalde al gobierno unipersonal de Turquía. Sus ya más de dos décadas en el poder han reformado la política turca y su papel en los asuntos mundiales. Esto dice el Washington Post. Erdogan ha tenido que enfrentar también momentos difíciles como el intento de golpe de Estado en su contra en el año dos mil dieciséis, pero esa figura polarizadora, que además ha presidido una influencia vertiginosa, no ha dado una respuesta clara tampoco a los afectados por el terremoto de febrero de este año y aún así, pues ha ganado las elecciones. Eso dice el Washington Post. No nos puede faltar tampoco The Economist hoy que cayó la lira turca. Así es, Ángela, y The Economist dice que Erdogan es reelegido y Turquía pierde la mayor oportunidad para reparar su democracia. Como en otras ocasiones, los rumores sobre la desaparición política de Erdogan fueron muy exagerados. Eso dice The Economist, que también sostiene que los medios de comunicación han apoyado esa victoria electoral de Erdogan, que al final muchos medios privados se han convertido en un brazo de gobierno de Erdogan, dándole una antena ilimitada de minutos y sin contrastar sus siempre controvertidas afirmaciones. Finalmente tenemos Le Monde. Le Monde, Ángela, titula este lunes Erdogan el insumergible. Ni la crisis económica ni su vaga respuesta a los terremotos del 6 de febrero han hecho que el mandatario turco se hunda. Erdogan, dice Le Monde, no deja indiferente a nadie. Sus seguidores lo ven como un padre y sus detractores lo critican por cultivar lo que dicen es una estatua de sultán. Erdogan, ahora tiene el poder para rediseñar Turquía a su antojo. Eso dice Le Monde. Así ha sido. Vamos a destacar también un análisis del británico The Guardian acerca de las reacciones de Occidente a esta reelección. Pues sí, Ángela, porque dice El Guardian que Occidente vive entre el miedo y la esperanza tras la reelección de Recep Tayyip Erdogan. Hay que evitar, y esto dice el análisis del Guardian, que Erdogan caiga en el regazo de Vladimir Putin. Aunque muchos analistas occidentales tienen algunas reservas de que esto no vaya a ocurrir, ya que el propio Erdogan ha dicho que mantiene unas excelentes relaciones con el presidente ruso y se ha negado sistemáticamente a imponer sanciones contra Moscú después de la invasión a Turquía. Dice este análisis también de The Guardian que también es un poco una bendición que Erdogan se haya reelegido porque esa entrada hipotética a la Unión Europea se va a seguir quedando en la bandeja de pendientes y que además también Erdogan va a facilitar a frenar la migración hacia Europa. Bueno, de ahí no se han visto avances en los últimos meses, así que no hay razón para pensar que los haya ahora. Pero Marta, quiero cambiar de tema y usted como buena española solo puedo imaginar lo que ha sido ver las elecciones regionales a la distancia y todo lo que han desencadenado. Hubo estas elecciones y fueron tan malas las noticias para el partido de gobierno que Pedro Sánchez ha decidido llamar a elecciones anticipadas y esto está reflejado en las portadas de los periódicos nacionales. Pues sí, Ángela, ayer una jornada intensa también en España. Hemos destacado cuatro portadas nacionales en España. Empezamos por el diario El País que titula El Partido Popular arrasa en Madrid y multiplica su poder territorial. El Partido Popular, el partido hegemónico conservador en España va a necesitar a la extrema derecha para gobernar en la mayoría de autonomías donde ayer ganó y que destaca el país también que los conservadores en términos absolutos ganan por más de tres puntos al Partido Socialista, al partido gobernante en España. Hemos destacado también la portada de la ABC, una portada muy conservadora y un medio muy alineado al Partido Popular que titula este lunes Sánchez arrastra al Partido Socialista a la debacle. El Partido Socialista perdió en cinco comunidades y 11 de las 22 capitales donde gobernaba. El mundo también conservador titula El PP arrolla y el castigo a Sánchez borra al PSOE del mapa. Podemos, que es el socio de gobierno del Partido Socialista, también desaparece en muchas comunidades autónoma. Y Bildu, que es la izquierda independentista en el País Vasco, asociada mucho también por la derecha a tener vínculos con la banda terrorista ETA ya extinta, pues también logró ayer un gran resultado. Y por último hemos destacado La Vanguardia, que titula El PP gana las elecciones en una noche aciaga para el Partido Socialista. Veremos cómo se traduce esto en las elecciones generales ya previstas para el 23 de julio. Sobre ello, quisiera rápidamente terminar con la editorial del País y habla de este gran triunfo de la oposición. Así es, Ángela. El País, el editorial titula Rotunda victoria del Partido Popular. España se tiñe de azul, que es el color asociado al Partido Popular, y que en muchos sitios el Partido Popular, hasta ahora líder de la oposición, tendrá que pactar con la ultraderecha, un partido que ha cuestionado principales principios democráticos. Por lo tanto, el Partido Popular también se enfrenta a este dilema que marcará la segunda parte del ciclo electoral que concluirá, como decíamos, el 23 de julio. Bueno, es la alternancia política. Así es, Ángela. Marta, muchas gracias a usted y nos vemos mañana. Gracias, Ángela.